Los familiares utilizaron el dinero para los gastos funerarios. Félix Peña Vázquez vecino de La Joya. Félix Peña Vázquez de 66 años de edad, fue el ganador de la famosa chiva de 10.000 pesos, pues su caballo oso dormido junto con su jinete fueron los primeros en cruzar la meta en la carrera de caballos. Fue tanta su alegría que se puso a festejar en medio de la pista, donde desafortunadamente, fue atropellado por una de las yeguas que concurso, misma que era jineteada por un niño, y murió debido a los severos golpes que sufrió en el cráneo. Sin embargo, familiares del fallecido Félix Peña aseguran que don Crescencio solo les dio la mitad del anhelado premio, mismo que utilizaron para completar los gastos funerarios que ascienden a 18.000 pesos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.